Señor Tierno sálvulo Muchas cosas tus mercenes Ojevíte, amor Cristo, Cristo Ojevíte, amor Salvador, tu gracia dame Ojevíte, amor Señor Ande el trono de tu gracia Ayudo, se va Dale aquí mi alma, Señor Tú eres mi Señor Traiga de Señor de Cristo Solo estás esperando Solo estás esperando Es un día muy alegre Cuando Cristo volverá La iglesia Ya se va La iglesia Ya se va La iglesia Ya se va La iglesia 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 Si tuvieras fe Si tuvieras fe Si tuvieras fe Paseas y llame el rato Señor, te ayudará Mira, Jesús, estás aquí Mira, Jesús, estás aquí Mira, Jesús, estás aquí Paciencia, mi hermano El Señor te va a ayudar Espíritu Santo Lléname, lléname Espíritu Santo Lléname, lléname 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 ¡Gracias por ver el video! Así, 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 así se alaba Dios La gloria de Dios, la gloria de 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 Dios Así, 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 así se alaba 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 Dios Así, así, así se alaba Dios Poder de 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 Dios